Es la historia de un amor, amor que nació para ser grande, eterno. Nos encontró a ti y a mí, siendo jóvenes, convirtiéndonos del trueno. Siempre amando a contratiempo, siendo llamas en acción. Se fundieron nuestros cuerpos, le dimos gritos al amor. Fuimos el aire, fuimos el viento, como la tormenta tú y yo fuimos grandes. Hoy no quedó nada, dejamos desciertos, fuimos gigantes, pero somos necios. Empezamos a creer que no hacía falta decir te quiero. Lo dimos por hecho, y como el tiempo no perdona, se nos olvidó. Lucha, rota se quedaron las horas, frente al temporal. Fuimos el aire, fuimos el viento, como la tormenta tú y yo fuimos grandes. Hoy no queda nada, dejamos desciertos, fuimos gigantes, pero somos necios. Fuimos gigantes, fuimos gigantes. ¡Bravo, Jonathan! ¡Vente, por favor!